La ciudad de Guadalajara Muy bien, a la derecha está un vasco. Uy, ¿qué haces? Uy, qué ensurro. No, no haces nada. El teu avi te estaba enseñando a jugar como guerrero. ¿Por qué te ha hecho fuera? Es que no está bien visto que las noies hacen esto. Intenta. Pero si no lo haces bien. Mira, se lo agafa así y pone los pies así. ¡Torna, escoltas que escoltas! ¡Fes! ¡Como estrés! De vis, no la torna al hacer. Usen tú. Ya, para hablar con tú más tarde.